XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 20651 Concluyó el plantón de policías en seguridad pública pero de manera temporal En unos minutos una comisión de inconformes dialogará con el secretario Adomaro Martínez Y del resultado dependerá si el plantón se reactiva o será por terminado definitivamente La Fiscalía General del Estado descartó que la volcadura de la pipa que ha dejado 18 muertos Haya sido provocada por algún líquido vertido en el asfalto Las 7 con un minuto y además el dictamen del perito especialista en explosivos Arrojó que tras la volcadura hubo un flamazo, no una explosión El conductor de la pipa se encuentra en perfecto estado de salud Y hoy rendirá su declaración con respecto al accidente, confirmó el fiscal Delicados de salud se encuentran los tres menores hospitalizados en Galveston, Texas Tras el flamazo de la pipa en la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos, confirmó la Secretaría de Salud El incendio en la plataforma Apcatún en Campeche pudo evitarse, consideró la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros de Pemex Al atribuir el accidente a la falta de mantenimiento de las instalaciones Según dicha unión, otras instalaciones petroleras y sus trabajadores podrían estar en riesgo Principalmente por la falta de mantenimiento En cuatro años creció 398% el robo de hidrocarburos Según datos de Pemex, Tamaulipas y Sinaloa son las entidades con más casos Siete con dos, un exhorto a Pemex ante el Congreso de la Unión Realizarán diputados para que replanteen sus estrategias y evitar más accidentes por sus actividades Adelantó el diputado federal Marco Rosendo Medina Derechos de interconexión tiene el Hotel Hampton Aseguró el Sastres la inconformidad de vecinos del Espejo 1 El organismo aseguró que la obra no afectará a la colonia Tres albañiles fueron sepultados vivos por una retroexcavadora Que realiza obras para las EAS en torno largo Los obreros fueron rescatados Una denuncia contra el gobierno del estado Realizarían más de 300 proveedores tabasqueños Ante la cerrazón que dijeron Hay para liquidarles el adeudo que tienen desde la pasada administración Que le paguen a los trabajadores el frigorífico Y se reactive la economía del gremio ganadero Pidió la FETOT Luego que la UGR acordó vender parte de su terreno Un plantón permanente a las afueras del Palacio de Gobierno Realizarían mañana pobladores de Villatamulté de las Sabanas Ante las afectaciones que siguen acusando por las inundaciones del 2007 y el 2010 7-3 Que los pochimóviles también sean incluidos en el programa de deschatarrización Pidió la SCT a la unión de pochimóviles de gaviotas Supervisiones ficticias Se realiza la SCT contra las unidades legalizadas Acusaron choferes de pochimóviles En tanto que otros exigieron erradicar el pirataje Y de 15 pesos será el reajuste Que solicitarán los taxistas a la SCT Para prestar este año el servicio a la feria Déficil será la aprobación de una reforma a la ley orgánica del Congreso local Para sancionar a los diputados faltistas Admitió el legislador Francisco Castillo A partir de hoy y hasta el 16 de abril Los 10 partidos con presencia en Tabasco Podrán registrar ante el IEPC a sus candidatos a cargos de elección popular En esa misma fecha Podrán registrarse ante el órgano electoral local Los candidatos independientes Señaló la Secretaría Ejecutiva Por falta de tiempo el IEPC no emitió el acuerdo Para que los partidos políticos respetaran la paridad de género En las candidaturas a presidentes municipales Reconoció el organismo electoral Desde una sanción económica Hasta ir a prisión por seis meses Pagaría quien coaccione el voto Advirtió la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales El INE puso en marcha la impresión de 86 millones de boletas Que se utilizarán en las elecciones del 7 de junio El gobierno federal no reporta desde 2013 Quienes usan sus aviones y helicópteros Y para qué según observaciones de la Auditoría Superior de la Federación La Secretaría de la Función Pública citó a comparecer al director de Conagua David Corenfield La intervención militar en México generó más violencia Sugirió un nuevo estudio Y el peso logró su mejor día en más de dos meses La presencia de hubo en el metro de Nueva York causó pánico Fueron desalojados 550 pasajeros Vengan los deportes El Chicharito sería compañero de Kaká en la Major League Soccer El Porto goleó 5 por 0 al Estoril con Héctor Herrera en el campo El español empató en casa un gol con el modesto Elche Héctor Moreno jugó todo el partido Mientras tanto el mexicano Raúl Jiménez regresó a la convocatoria del Atlético de Madrid Hoy recibe a la Real Sociedad Watford venció 2 por 0 al Middlesbrough Y la Jun jugó dos minutos y fue amonestado El Eviano llegó a la capital del país y asegura no temer al Estadio Azteca Buscarán hacer historia eliminando al América Atlas hoy recibe al Colo Colo en la Libertadores El River y este en México para enfrentar a Tigres también en duelo de esta copa La comisión disciplinaria suspendió dos juegos a Juan Arango por la mordida Adrián González pegó cuadrangular en el triunfo de los Dodgers 6 a 3 en San Diego Ayer Fernando Valenzuela fue invitado al lanzamiento de la primera bola Junto con Eric Gagne y Don Newcomb Mientras tanto en otros resultados Toronto le ganó a los Yankees 6 carreras a 1 Contó Itanaca Boston le gana 6 por 0 Philadelphia Baltimore 6 a 2 Texas cayó ante Oakland 8 por 0 Giovanni Gallardo recibe su primera derrota en la campaña Pero también empata a Fernando Valenzuela Con aperturas en una temporada Pittsburgh cae ante Cincinnati 5 carreras a 2 Colorado a Palea Milwaukee 10 carreras a 0 Rick Porcelo pactó por 82.5 millones de dólares con los Medias Rojas de Boston Hoy en la Liga Mexicana arrancan series Reynosa en México, Ciudad del Carmen en Veracruz Aguascalientes en Monclova, Tabasco en Campeche, Puebla en Quintana Roo Saltillo en Laguna, Oaxaca en Yucatán y Monterrey en Tijuana Telereportaje, el periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México ¡Gracias por ver el video!